¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Para decirlo, hay que tener cinco hombres de dos de esta ciudad de edad. ¡Alto! 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 ¡Mira la cuestión! ¡Alto! ¡Alto! Mira cómo van las palmas. ¡Good pie! ¡¡Alto! ¡Trajé! 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 ¡Impe aquí! ¡¡El cubo, contrario! ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo que le preguntábamos es a David García, a vos y te hablamos de su vida. ¿Sí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! Víralo, víralo. Víralo, víralo. Ahora tiene que poder antarder, hoy también en casa. ¡Claro que perdimos a Lanzarote, leó notificá el vacío. No, yo no fui a Betar, c knit. Hace una declaración en el primer macro américa... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Yo? ¿Quién? La primera parte del partidismo de la Copa de Madrid de la Copa de Madrid la cara era muy fenomenal pero la menor una balón a 0 y Andrés Sero ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por todo lo que he estado. 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 Gracias. 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 Gracias.